...en su panazo, al ala muy ricosito en sus alcanes... ...Gilly, Lillian y Yanela. Nuestros chicos, our boys... ...Robert, Tonito, Lauris y Olivier. Como director y bailarín, dancing on director, el señor Mr. Paui. Señoras, para todos ustedes, for all of you, felicidades de todos ellos... ...All Day Art, su compañía de baile, BNC, su espectáculo, Barriete. ...Muchísimas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada noche. Thank you for your honor every night. Señoras y señores, les deseo buenas noches. Pero se pueden quedar con la música de nuestro DJ. You can stay here with our music. Muchísimas gracias. Gracias.